Radioánime Tessitlán presenta Foroánime con Miguel Gallegos Hola que tal amigos seguidores de Radioánime y de las diferentes redes sociales y aplicaciones el día de hoy tenemos aquí en el programa Foroánime en el estudio de Radioánime a el joven Fernando Granados Cabrera quien es licenciado en optometría y a la señorita Berta Hernández Suárez que es técnica en optometría nos visitan de ópticas similares Hola que tal como están buenas tardes Buenas tardes Pues el día de hoy nos van a platicar un poco acerca de los diferentes servicios que trae ópticas similares aquí en el municipio de Tessitlán Platíquenos un poco acerca de los servicios que manejan Algunos de los servicios que nosotros trabajamos es el examen de la vista, revisión por refracción de su vista revisión por patologías posiblemente si tienen alguna patología pero no han ido con el octanmólogo nosotros podemos revisar y ya podemos mandarlo con el octanmólogo adecuado que se requiera muchas veces pues ahora si no solo un tipo de octanmólogo o el normal que todos visitan por decir muchas veces necesitan un retinólogo o un borneólogo para estos casos pues yo los dirijo hacia el octanmólogo adecuado se los va a atender Muy bien ¿Cuál otro servicio manejan ustedes? Bueno manejamos también lo que es la adaptación de los lentes eso es como contamos con laboratorios propios y los podemos entregar en menos de una hora como le comentaba mi compañero por lo que viene siendo la diagnosticación de enfermedades también podemos detectar desde un ocito que si en dado caso el paciente tiene la diabetes la glucosa alta la presión arterial alta todo eso se lo podría comentar en el examen que se realiza también realizamos terapias visuales ¿para qué sirve? bueno en el caso de los niños que ve que de repente tienen como que su ojito se les pierde de un lado y luego regresa nosotros les ofrecemos las terapias visuales para ayudar a que esos músculos oculares se fortalezcan y se pueda corregir y se pueda corregir ya si en dado caso es una atrofia mayor igual se pasaría con el cirujano correspondiente ok como comenta aquí el joven Fernando una pregunta ¿cuál es por así decirlo el límite de edad para checarse la vista? ¿o desde qué edad se puede comenzar uno a checar la vista? bueno las revisiones se pueden hacer hasta en bebés principalmente porque hay algo que le conocemos incluso como catarata congénita estas cataratas pues vienen desde nacimiento pero ahora sí desde chicos a niños que por decir o bebés en este caso no visualizan o no por decir no siguen el movimiento de algunas cosas es donde se puede ir checando que el niño pues pueda tener algún problema son diferentes tipos de exámenes que se van realizando dependiendo la edad de la persona por ejemplo de 0 a 5 años son exámenes donde checamos mortalidad de músculos que reconozca colores que no tengamos algo que se le llama como daltonismo que es confusión de colores o que no ven ciertos colores principal los colores primarios que son los rojos, verdes, amarillos y de ahí viene de 6 años en adelante que ya se determina la agudeza visual que es lo que se realiza pues este midiendo su capacidad visual del pacientito ahí podemos diagnosticar diferentes problemas refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo ya de los 40 años a 60 o más adelante pues ya checamos algo que se le conoce como presbicia o vista cansada pero ese es un deterioro ya congénito del ojito mismo o sea todas las personas pasamos por ese deterioro que está pasando por ahí hoy en la actualidad por lo de la pandemia todos estamos, la mayoría estamos trabajando en casa los niños precisamente están estudiando desde su domicilio ¿cómo podemos nosotros como padres de familia como familiares darnos cuenta que un familiar tiene algún detalle que debe de acudir precisamente al especialista? bueno, fíjese que en los niños es muy común que estamos escribiendo o estamos viendo algo por ejemplo de esta, de la sala de la distancia de la sala de su casa al televisor distinguimos que nuestros niños están así con la cabecita del lado quiere decir que mi hijo está buscando un eje está buscando un eje preferencial para poder enfocar la imagen de mi televisor o de repente están así pero lo hacen involuntariamente es un movimiento inconsciente igual cuando estamos por ejemplo mi abuelita o mi abuelita este, está leyendo regularmente tenemos una distancia normal de 30 centímetros ellos agarran y hacen esto estiran totalmente todo su brazo para poder distinguir la letra de algo pequeño esos son los factores que podemos checar que tienen problemas visuales el entrecerrar los ojitos movimientos involuntarios de la cabeza este, el estiramiento de los brazos en cuestión de adultos mayores ¿cuáles son las recomendaciones que se les puede hacer ahorita precisamente a todos los que están utilizando la tecnología para cuidar su vista en estos momentos de pandemia? bueno, en estos momentos de pandemia se les recomienda mucho un material que se le conoce como Blu-ray es un material de alta gama que ofrece mayor protección hacia las luces que emana mi computadora, mi celular y mi televisión antes era por puro gusto estar pegado a ese tipo de aparatos ahora es una necesidad básica así es ya pasamos 6, 4 horas en ellas entonces necesitamos proteger más los ojitos de nuestros pequeños porque a la larga se empieza a hacer un deterioro visual un cansancio crónico entonces necesitamos evitar ese tipo de problemitas muy bien ¿qué marcas manejan? marcas, ahora si manejamos por decir en armazones manejamos como marca Olip manejamos Vivaldi ahora si Tony Morgan ahora si son de las más conocidas y también manejamos marcas reconocidas como Hugo Boss Guess ¿cuál sería la diferencia en el servicio para que vayan con ustedes y no con por así decirlo con la competencia ¿cuál es la diferencia que los caracteriza en su servicio o a ustedes como empresa? bueno algo que nos caracteriza a nosotros es que incluso nosotros al momento de hacer un diagnóstico si en el momento no se requiere un lente nosotros no vendemos por decir un lente yo los transfiero como les mencionaba antes al octanmólogo adecuado para que lo trate ya después de que haya pasado su tratamiento nosotros ya podemos hacer un lente si se requiere otra cosa que nos caracteriza es por decir la garantía que tienen sobre nuestros trabajos incluso después aunque tuvieran cualquier otro problema o que posiblemente la visión no haya sido la de ahora si nos acomoden con el lente como debía ser pues pueden regresar con nosotros y se les hace el cambio de graduación para que las personas se puedan sentir mejor con su lente si porque llega a pasar que se marean o que no alcanzan a leer de manera correcta así es pueden volver a acudir con ustedes y no hay ningún problema les van a hacer el examen desde la vista así es y no hay ningún costo extra muy bien me comentaban algo tras cámaras que realizaban campañas como son este tipo de campañas y donde las realizan estamos realizando ahorita la campaña de ir de casa por casa podemos visitarlos hasta su domicilio o la otra estamos visitando también algunas empresas como son maquilas concesionarias obviamente manejando todo el margen que se está determinando ahorita por lo de la pandemia el protocolo de salud que nos están marcando de hecho pues vamos completamente gratis les ofrecemos los mismos costos que tenemos en nuestra sucursal que pueden ser lentes desde 200 pesos en adelante ya depende mucho el que el este pues lo que quieran invertir lo que quieran lo que pide el cliente efectivamente y pues están en buenas manos porque nosotros tenemos cédulas profesionales que es lo que nos avala que significa que hemos estudiado pues ciertos años de nuestra vida para poderles ofrecer un servicio de calidad sobre la salud visual de nuestros pacientitos en nuestro caso nuestra empresa tiene pacientes no clientes muy bien algo que tomó bien importante cuáles son los costos el examen de la vista tiene algún costo por ejemplo si yo tengo algún problema y me canalizan con el especialista tiene algún costo ¿cómo los manejan? de hecho el examen de la vista es completamente gratis con nosotros le evaluamos qué es lo que tiene qué es lo que padece ya le decimos al final del examen su diagnóstico y ya a base de eso podemos adaptarnos a la economía de cada paciente si nos avanzamos a la economía de cada paciente que vaya teniendo muy bien ¿dónde están ubicados? estamos ubicados en la calle Allende ahora sí en el local 603F al lado de Coppel entre Coppel y Diana muy bien ¿redes sociales manejan? si tenemos nuestra página en Facebook ¿cómo los encuentran? ópticas similares ópticas similares de Tisutlan muy bien para finalizar esta entrevista ¿algún otro mensaje que le quieran dar a nuestros seguidores las escuchas y televidentes? usen sus lentes cuídense mucho y visiten a su optometrista de confianza una vez por año señorita pues como les decía comentó mi compañero y chequen que en verdad bueno el optometrista de su confianza sea una persona capacitada para dejarle a cargo su visión porque pues la visión es un sentido muy importante que debemos valorar y más hoy en día que todos estamos manejando la tecnología pues ya lo escucharon precisamente en boca del joven Fernando Granados Cabrera quien es el licenciado en optometría de ópticas similares y de la señorita Berta Hernández Suárez que es la técnico en optometría igual de la misma óptica muchas veces por haber venido el día de hoy les agradecemos bastante que nos den todo este tipo de consejos porque hoy en día es algo bien complicado los niños por ejemplo nosotros antes como niños estábamos menos tiempo nada más en la televisión y hoy vemos a los chiquitines que están desde muy temprana edad con el celular con la tablet y el problema como bien lo mencionaron anteriormente no es hoy va a ser ya cuando estén en una edad adulta que tengan problemas de la vista y que si no lo cuidan o no la cuidan de la manera adecuada se va a volver algo grave no muchísimas gracias por estar con nosotros los invitamos a que regresen posteriormente también igual a que nos inviten alguna de sus campañas para que la gente pueda ver los bajos costos que están manejando con el servicio y la calidad profesional que precisamente nos están mencionando y pues invitarlos a que vayan con ustedes ahí precisamente nos comentaban en calle Allende calle Allende 603 entre Copa y Liviana perfecto pues por ahí los pueden visitar me despido de ustedes mi nombre es Miguel Gallegos no sin antes mencionar a los que hacen posible esta emisión son los patrocinadores a Funerales San Isidro a La Gota del Manantial Plus a Opticas Juárez a Funeral y la Piedad a Fotografía y Video Happy Moments Fénix Sound Sonido e Iluminación a Pollería Lucy Panadería La Delicia y Banquetes Guizar organizadoras de evento mi nombre es Miguel Gallegos que tengan todos una excelente tarde se despiden también a través de Cámara de Producción Samantha Andrade que tengan un excelente día hasta pronto ¡Gracias!